En la CTV ...de la guerra del Chaco como destacamento 111, los recibimos con un fuerte aplauso ...de la guerra del Chaco como destacamento 111, los recibimos con un fuerte aplauso ...de la guerra del Chaco como destacamento 111, los recibimos con un fuerte aplauso ...de la guerra del Chaco como destacamento 111, los recibimos con un fuerte aplauso ...de la guerra del Chaco como destacamento 111, los recibimos con un fuerte aplauso Si al recordarnos en las albicias Vibrarán nuestras almas de amor Si al recordarnos en las albicias Vibrarán nuestras almas de amor Vibrarán nuestras almas de amor Vibrarán nuestras almas de amor Si al recordarnos en las albicias Vibrarán nuestras almas de amor 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 Si al recordarnos en las albicias Vibrarán nuestras almas de amor Si al recordarnos en las albicias Vibrarán nuestras almas de amor Vibrarán nuestras almas de amor Si al recordarnos en las albicias Vibrarán nuestras almas de amor En la CTV